Con un canto de esperanza Manos cúlcidas de tiempo, castigada piel morena Sus ojos de un negro inmenso, como su vida y su pena Los surcos de tanto andalos, se han cobijado en su frente Y blancos algodonales, van floreciendo en sus sienes Cosechero de mi tierra, obrero de sol y luna El blanco capullo es tu alma, la cosecha tu fortuna Quiero iluminar tu sombra, con fervor chamamesero Y a tu pena que es historia, olvidado cosechero Los surcos de tanto andalos, se han cobijado en su frente Y blancos algodonales, van floreciendo en sus sienes